La barriguita negra, digamos que se ven los órganos a través de la piel porque es muy fina, y eso sería una traslúcida, sería la diferencia entre una y otra. Que tenga el ojo negro, como hemos visto en la otra imagen, el ojo sólido, normalmente si tienen el ojo sólido son traslúcidas, pero muchas veces son traslúcidas, vemos la barriga negra, pero el ojo no lo tiene negro. No es lo normal, pero yo he tenido animales que son traslúcidos y el ojo no lo tiene de color negro sólido.